Me pides que te haga un poema y hasta hoy lo he intentado Pero es difícil crearle un verso a un verso Es difícil crearle una canción Es difícil querer ser estrella siendo un hombre Me preguntas por qué yo te digo Eres un poema Un poema que camina, que habla, que ríe, que vive Eres el poema que me pides, que me pides Escribir Ahora mis únicas palabras serían Hacerte un poema Es un verdadero sortilegio A la poesía Hacerte un poema El romper con los parámetros del sol Y con tu mirada A la luna Me preguntas por qué yo te digo Eres un poema Un poema que camina, que habla, que ríe, que vive Eres el poema que me pides, que me pides Escribir Y ahora mis únicas palabras serían Hacerte un poema Es un verdadero sortilegio A la poesía Hacerte un poema El romper con los parámetros del sol Y con tu mirada A la luna A la luna A la luna